Hoy nos unimos a vosotros para hacer el altavoz de más de tres millones de personas que conviven con alguna enfermedad rara en este país. La lucha diaria de todos vosotros es un ejemplo de superación y fuerza que me emociona, de verdad, y que nos inspira a todos a seguir adelante. Y hoy, en este día tan especial para FEDER y para el Valencia Curso de Fútbol y su fundación, nos unimos en una gran alianza, sobre todo para fortalecer precisamente esa importancia de la investigación para mejorar el futuro de tres millones de personas y de 300.000 valencianos que conviven con estas enfermedades raras. Para mí es un verdadero honor que el club de mi vida tenga estos valores y haya decidido mostrar al mundo lo que son las enfermedades raras que una institución como el Valencia Club de Fútbol nos apoye en nuestra lucha diaria. Es algo enorme y de gran orgullo. Mi nombre es Lucía y padezco una enfermedad rara desde los 10 años llamada distrofia simpático refleja. Gracias al Valencia y gracias a los valencianistas que siempre estaremos ahí para apoyar y sentir nuestro equipo. Con este convenio damos paso a mucho más que el acuerdo de colaboración. Esta es la unión de dos entidades que comparten valores e intereses solidarios. Gracias. 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 Gracias.